Mira, mira, yeee La última vez la maneje bien A ver, tampoco tanto Mírale Es que... Ok, pero antes de empezar solamente gente les quería recordar que me vayan a seguir a mi Twitch Ahí todavía no he transmitido ni he hecho nada de esas cosas Pero sería bueno que de una vez me vean siguiendo Porque a futuro tengo planeado transmitir ahí Así que si quieren estar en mi primera transmisión que vaya a ser en un futuro Pues les voy a dejar mi Twitch en la descripción para que me vayan a seguir para allá También aprovecho para decirles que me vayan a seguir a las redes sociales que tengo en la descripción No sé, eh Twitter ¿Qué más tengo? Facebook Instagram Discord También no te olvides de dejar un buen like para que así el video se recomiende y llegue a muchísima más gente De verdad les agradecería bastante Si dejan un buen like, pues, eh, gracias Quiero mucho ¡Vamos, dale! Mira, mira, te voy a hacer un pino, eh, parra ¿No te puedes parar de manos? Ninguno de la parte de los controles sale A ver, voy a intentarlo, eh Que me cuesta mucho A ver, dale Es complicado, es complicado, es complicado A ver, ahí ¿Cómo? A ver ¡Lol! Mira Oye, parra ¿Cómo quedó? Te gira la cabra Ya, ya No me has girado la cámara Ahí te giro ¿Por qué no me has girado la cabra? No, que no Que se me ha moviado Que no puedo Que la cabra se lo va dando en la dirección Ahora, ahora, ahora Ya, ya Ya, ya, mira ¡Woo! Vale, ¿puedes golpear? ¡Oh, que sí puedes! Mira, parra, ven Vamos a hacer locuras Vamos a hacer cabreadas ¡Eh, que haces, que haces, que haces! ¡Oh, es mal! Ven, 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 ven Mira, aquí tienes Aquí tienes Mi sitio favorito Esa, esta parte No me la sabía, ¿eh? No, no, no Nunca la había visto Si te subes Puedes ir a cualquier zona del mapa Pero tienes que saber manejarla bien Mira, sube tú primero Si quieres No, me lo subo yo primero No, me lo subo los dos ¡No! ¡No! A ver, voy a subir aquí arriba Voy a subir La casa, la casa Yo estoy en la izquierda ¡No! Ahí me pasé de verga A la torre gigante A la torre gigante A ver, mira Te vamos a subir al lérico ¡Ah! Mira, ven aquí Ven a la torre ¿Tú cómo la has subido? Vale, mira Esta zona de aquí en esta casa Esto donde te puedes hacer Una supercabra ¡Ah! Es lo del cristal Es lo del espirma, ¿no? ¡Oh, mala vez! ¡Ah! Te veo, te veo, te veo, te veo Vale, mira, ven Esto puede que salga muy bien o muy mal, ¿vale? Pero nosotros lo que hacemos es Apuntamos arriba Sí, te vas corriendo por la pared, ¿no? Y tal ¡Oh, vale! Me cuesta No, me cuesta Me cuesta mucho por el factor Vale, 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 vale Sube, 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 sube ¡Dale, dale, dale! ¡Mírala, mírala! ¡Miren cómo va! Yo voy a subir como persona normal ¡Ah! ¡Me caigo, parra! ¡Cógeme! Llegué, 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 llegué A ver, ¿dónde estás? ¿Qué pedo de una persona volando? ¡Mira! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, te veo, te veo, te veo Mira, lo que me encanta aquí Es que cuando los codos corren Empiezan a volar Aquí hay mucha de personas Vamos Mira, mira ¡Mira! ¡Ey! Hay que intentar algo Nos agarramos Intentamos agarrar ¡No! No puede ser ¿Cómo te has caído, parra? Me acabas de aventar Hijo de tu madre ¿Sabes qué? Podemos intentar Intentar agarrar el avión El helicóptero ¿Quieres que lo agarremos? Sí, sí, sí Pero cuidado con los cuhetes, ¿eh? No te vayas a agarrar Capunchis 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 ¡Ahí está, ahí está! Vale, vale, dale, dale Agárrate Me está costando ¡La agarré! Lo agarré No, no la agarré ¡Está abajo! O sea, brinca en eso Y luego vas para adelante A todo momento, así Así Ya, pero es que No puedo controlarme el aire Me cuesta demasiado Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ¿eh? Vale Yo lo... No, me pasé de... Ah, lo agarré, lo agarré, lo agarré Lo agarré, lo agarré Mira, mira, mira ¡Se soltó! ¡Hijo del sub... ¡No, me cayó también! Uh, podemos ir a la parte de diversiones acá E intentar subir a la montaña rusa Uh, ahí las tortugas ninja, ¿eh? Ah, sí ¿Tú has estado? Sí, sí, sí A mí la última vez me amadrentaron contra la pared ¿Tú has jugado a Minecraft en God Simulator? ¡Eh, qué haces! Ah, también hay un lugar Me encanta, mira ¡Huelale! Mira, las tortugas ninja me encantan Mira, aparecen Shurks Sí, pero ahora somos más Ahora somos más ¡Puah! 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 Mira la tortuga ninja Parra, parra, parra ¿Ah, qué haces? ¿Vamos? Sí, vamos a llevarnosla Vamos a torturar tortugas ninjas No, no se puede, ¿eh? Oh, no he llevado... ¡Ah! Mira, mira, mira Parra, parra, parra Mira, si te pones ahí te sale un simp Mira El simp de Parra Mira que se me sube, mira Parra y su simp Sube, tú también, tú también Consigue tú, ¿no? ¿Me consigo un simp? Sí, sí, sí Consigue tú un simp Consigue tú un simp Ahí, 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 ahí está Mira, mira Ahí está, ahí está, ahí está Genial Súper viola, mira Vale Pues dale Mira, hay más cabras, ¿eh? Aquí, mira ¡Puah! Sáquese Nos montamos, nos montamos a la montaña rusa Sí, sí, vamos, vamos Es lo que te voy a decir Vale, para montarse a la montaña rusa Hay un elevador Aquí, aquí Sí, sí, sí Sí, a ver Hay un elevador Y luego también podemos ver si le están ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Mira, mira, mira! ¡Ve! ¡Qué pedo! ¿Has fugueado? Sí, espérame porque más tiraba Fuera, fuera, fuera No, pues no, vete por el agua ¿Puedo venir? ¿Dónde estás? Míralo, míralo Ya estoy, ya estoy Dale, dale, genial Dale, entra, entra, entra ¿Cómo vamos a hacer? Entra, 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 entra Vale, vale, vale Vale, vale, vale Estamos juntos, ¿eh? Ya estamos, estamos, estamos Axios, para adelante, ¿eh? Dale, dale, vale Hay que esperarlo, ¿eh? Hay que esperarlo Hay que esperarlo, sí Viene, 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 viene Te subes y te agarras con la lengua, ¿eh? Dale, entra, entra, entra Y agarrate Te agarro a ti No, 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 no Vale, ya está Ya está, ya está, ya está Ya le ha agarrado Mírame, mírame, mírame No sé si estoy agarrado de verdad, ¿eh? Mírame, mírame Yo sí, yo sí, yo sí ¿Por qué le hagas a la R? LOL LOL, mírame LOL LOL ¿Dónde está? Mírale ¿Qué está pasando? Mírale, mírale Mírale, mírale ¿Por qué me pasa esto? Ahora, 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 ya está, ya está, ya está Dale, dale Terminaste abajo Dale, dale No, no puede ser LOL, me caigo, me caigo Dale, voy yo, voy yo, me toca Hola, parra Mira, mira, mírame estoy, parra Estás abajo Mira, lo No Oh, que funciona No, me salí Mira, me salí Que locura es esto, parra Porque me traes igual a este perro, parra Mírame, los dos son de mismo Mira Que locura No, me quedé colgado Me quedé colgadísimo Me quedé atorado Me se amatoró la cabeza, ayúdame ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Por ahí no es, por ahí no es, por ahí no es Hola, hola Hola, hola Ah, espera, que hay patinetas y bicis, eh Mira A ver, hay que, hay que probar esto Mira que funciona, piola Mira, mira, oye La última vez la maneje bien A ver, tampoco tanto Mírale Es que, lo que, lo que me cuesta Es que no sé cómo se maneja Se cae un botón para manejar Es que, no, no Para manejar es con la cámara Me volaron O sea, ahí tienes que controlarla Con la izquierda y derecha Tienes que controlar para no caerte Y con la cámara es para la dirección Es un poco raro, eh Pero, o sea, con la cámara volteas Pero con la Con el control para no caerte, ¿sabes? Pero es que me vas a ir para atrás Me falta un comando ¡Para, te doy un empuje! ¿Me puedes empujar? ¿Me puedes pegar? ¡Te doy un empuje! No, me tumbas Me tumbas Me tumbas No, no, me tumbas Que me tumbas A ver Ha hecho un caballito, porra A ver, que puedo Reverse todo, eh Mira, eres un profesional ya A ver, ¿dónde está lo del multijugador? ¿Dónde estaba? Parra, parra, ven Ven, te enseño a mi coche Que te puedes llevar los carros Si no lo sabías eso Espera, ¿qué pedo? ¿Qué pedo? Ah, ese es de carreras Ese es de carreras O sea, acá hay control de que es de carreras Mira El primero equipo de captura de las tres banderas Del oponente gana Espera, ¿qué? Ah, yo tengo que ir por la azul Y tú por la verde Eh, la flecha ¿Cómo que la verde? Para ¿Eres saltónico? ¿Qué? ¿Por qué? Porque has dicho la verde y es la roja La roja y la azul, digo A ver, a ver, a ver Dale, que gano Vale, llego, 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 llego Ah, ¿que la tienes tú ya? ¿Que tú la tienes ya? Sigo que me pusieron mucho más lejos Eh, que te veo, que te veo Mírala, mírala Mírala, mírala No, 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 no Sáquese Ah, que se la quité Te la puedo quitar ¿Qué? ¿Cómo? ¿Se la quité con golpearte? ¿O qué pasó? Vi a una persona y te... Banderas caídas No, ahí no... Ah, que te la puedo quitar Espera, ¿y? ¿A dónde la tengo que llevar yo? ¿Dónde estaba yo? Mi base No puedes Tú tampoco te acuerdas, ¿no? Esta la gano yo, ¿eh? No ¿Y qué tengo que hacer con esta bandera? Llevar a tu zona, tío A lo mejor tenemos que golpearnos Hasta que alguien de los tres pierda la bandera A ver A ver, venid Me ha aguado Toma Ah, mira, que te la quité Ouch ¿Y qué pasó? ¿Ajá la bandera? Ahora sí, pero ¿qué hago con esto? ¿Qué? Se pone una señora a bailar ¿Pero eso es el que sirve? Déjame golpearme, perro ¿Pero qué? O sea, me aparecen dos No, LOL Me la quito ¿Y te la puedes llevar o algo? No Me golpea Y me golpea Me golpea O sea, que sé Pero ¿me la puedo llevar? No, me llevo la señora ¿Pero de qué me sirve? Ya está pasando de controlar ¿Pero qué? ¿De esto qué me sirve? O sea, ¿tengo que a lo mejor quitártela No dejártela llevar Y yo llevarla a la mía? Venga, ven aquí, parra No O sea, a ver ¿Qué pasa si... ¿Qué te llevan? ¿No? Ah, espérate Que se está acabando el tiempo, ¿eh? ¿Qué pasó? Se llevo mi bandera ¿Y tu bandera? ¿Dónde está la bandera azul? ¡Ha vuelto mi base! ¡Ha vuelto mi base, parra! ¡Ha vuelto mi base! ¿Por qué? ¡Sí, ha vuelto mi base! ¿Por qué? ¡Ah, espera! Es que si pasa un tiempo De que no tengo la bandera Me la quitan ¡Ah, vale! ¿Ganas? Me imagino que si la llevas a tu base Sin que... O sea, sin que yo te la haya quitado A ver ¡Mira esto! ¡Sí! ¡Sí! Y se gana, sí Bueno, bueno, ya la subimos Ya subimos Ahora sí, ya estuvo suavecito Ah, voy a rozar tu bandera Voy a rozar tu bandera Y me la voy a llevar Y no me la vas a poder pillar en la vida Es que tú puedes bajar Mucho más fácil que yo Re buenísimo Tendrás que... Tendrás que seguirme, ¿eh, parra? Si quieres la esto Tú también Ah, pero yo ya tengo una bandera ¿No lo ves ahí arriba? Yo ya he ganado No, tienes que juntar tres ¿Eh? ¿No estás? ¿No estás? No te veo, no te veo No, hijo de perra Me golpea a mi hijo de su madre Y me golpeó No manches Y me la quita ¿Cómo me has volado hasta acá? Y se me la quita No, 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 no No, no, no No, no, no Corre, parra, corre, parra Corre Corre No, y me alcanza Y me alcanza Hijo de su madre Y me alcanza Ahí está, ahí está No Así que sí Sí No, no No, no Que no corre Que no corre Mira Mira, que su hijo de su madre Mira, vuelta 360 y todo No, Ale Corre Que no corre Ya que sí No, y me la quita Hijo de su madre Y me la quita Y me la quita Adiós, parra No, pero ya sabes Lo que tengo que quitar yo ahora, ¿no? Para que no la puedas pillar Ala, adiós, parra Nos vemos Chao, chao Quítese ¿Dónde estás? No, te la quité Te la quité Mira, mira Mira, mira Mira Mira, ¿dónde la volé? Mira, ¿dónde te volé? No la alcanzas No la alcanzas No la alcanzas Corre Fuga Fuga Que llego ¿Cómo corres tan rápido? No, no, no Que corres muy rápido Que corres muy rápido Que corres muy rápido Que corres muy rápido No, no, no Que llego Llegué Llegué Toma No, no Suéltela 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 ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Maldita cabra Voy así Voy así Voy así Voy, voy, voy Voy por la otra Vale, vale Nos vamos a empatar Uy, voy a aprovechar el carro No, no sirve Soy invencible Corres menos Cuando tienes la bandera, ¿eh? No Que me pegó Me pega Hijo, espera Hijo, espera Suéltese Suéltese ¿Pero? ¿Un tras tanto? Tú una vez también Me mandaste volar No, no Y me la quita Y la quita Sáquese 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 No, no le puedo pegar Sáquese Sáquese Ah, y me la quitas Me la quitas ¿Lul? ¿Pero cómo la recupero? Que no puedo, ¿eh? Espera Que te No, no Y me aguado No puede ser No puede ser Y se aguada ¿Por qué? No puede ser No puede ser No puede ser ¿Por qué no la agarraba? No la agarraba No la agarraba Que no la agarraba Que no la agarraba Parra, parra ¿Qué ha pasado? No puede ser ¿Entonces qué tenía que hacer El perdedor? Nada ¿Aplaudir? ¿Cómo que nada? Te paso mi papel Por privado No No